No sé si se ha visto bien, pero creo que he empezado a hacer ahí bicicletas o algo así, bueno, que las deja ya sentadísimos Nada, 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 es que no puedes contraer, es que no puedes contraer, no puedes ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy AlexiNf02 y como no, hoy traemos a un jugador muy, pero que muy importante Un jugador que me habéis pedido, pero todos, pero todos, no, en verdad no me ha pedido tanta gente, pero me salió en un TikTok un vídeo de él Y digo, hostia, incluso he buscado información sobre él y es considerado uno de los mejores jugadores de su país Para que no lo conozca, este es Wellington Ortiz, delantero, delantero colombiano, ahora ya es ex futbolista, por eso lo traigo a esta gran serie de Reaccionando a Leyendas Y ahora no me quiero enrollar nada más, suscríbete y ahora sí que si gente me callo ya, ¡VAMOS! Tengo preparados dos vídeos sobre él, tengo el primero que creo que es de cuando jugaba en el Deportivo de Cali Y el otro que son más jugadas y más iguales sobre él A ver, veamos, el canal es, donde he encontrado este highlight es solamente, es fútbol Vale, veamos, él era delantero, lo que no ponía era si era extremo o delantero Vale, vale, ha dejado ya a uno en el suelo Vale, 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 ahora el otro portero también Vale, si empezamos así, un highlight, eso significa que este men era buenísimo Bueno Bueno, bueno, bueno No sé si se ha visto bien, pero creo que ha empezado a hacer ahí bicicletas o algo así ¡Bueno! Que lo deja ya sentadísimo Hostia Otra vez en el suelo Y falta Falta o córner ¿Cómo? Hostia, es rapidísimo, ¿eh? Es rapidísimo Es rapidísimo Golazo Buah, qué parada, en verdad Vale, y yo lo vuelvo a decir siempre, perdón por la caída, pero es lo que hay Lo siento mucho La pared Ah, lo voy detrás Me aguanta Aquí la pared Penalty Nada, 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 nada Es que no puedes contra él Es que no puedes contra él No puedes Bueno, con esa imagen ahí por la cara ¡Ay, el portero, amigo! Portero, ¿dónde te sentaste? Qué buena Ay, mi madre Oye, le gusta muchísimo ¿Es regatear porteros? Le gusta muchísimo Regatear porteros Vale, vaya golazo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ojo, otra vez! Nada, eh Le gusta muchísimo eso de irse en carrera Porque aparte Le aprovecha un montón La velocidad en la que tiene Y es brutal, ¿eh? Vale, esta es la delante Es la del principio Que ha hecho un control Ha dejado a uno en el suelo Y ya está Golazo Fácil y sencillo ¡Ay! El portero ha entrado como un loco, ¿eh? El portero ha entrado como un loco Y bueno, le ha hecho ahí Una pegadita Y lo ha dejado rotísimo Vale Ahora vamos No Vamos a ir con el segundo vídeo Este primero ha sido Tremenda locura Y ahora, pues bueno Os traigo un segundo vídeo ¿Vale? Que creo que este es más Para goles En general De toda su carrera Y bueno A ver qué magia Nos va a traer ahora A ver El segundo vídeo Vale Creo que empezamos con una hoja Que ya hemos visto antes Pero lógicamente Algunas se va a tener que repetir Eso Lo tenemos clarísimo Así que veamos Esta es la que se regatea al portero Y lo deja en el suelo Que creo que Ah, vale Aquí era el River 1 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es contra River! ¿Contra River? Gol al River Gol al River Con el Cali ¡Ojo! Este creo que también Lo hemos visto antes Iba a rezar Pero digo Uy, este creo que Lo hemos visto antes Vale Este es el que lo deja En el suelo Otra vez Perdón Contra el ¡Aj! Vale Ese equipo Sí que no sé cuál es ¿Vale? Bueno Aquí se va de dos ¿Aún se la lleva y todo? Bueno No se hace algo Oh, Dios La calidad Por favor Perdonadme Vale Veamos ahora Se me ha ido por el medio Vaya golazo Ojo ¿Esta? Otra vez Ya la hemos visto Tío Verás que van a ser Todos los mismos Tío Vale 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 Este creo que No lo habíamos visto antes Este de cabeza No lo habíamos visto antes Vale Ahora empieza ya lo bueno Está solísimo ¿Cómo es que está solo? Venga El portero El portero Ya se puede ir retirando Y creo que le ha dado el palo Y ya ha entrado Hermano 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 Es que en velocidad No le ha ganado a nadie Y aparte Al cámara le ha dado Un patatús ¿Para que no para De mover la cámara Como un loco? Qué buena Oye Pero ¿Por qué le gusta Tanto regatear porteros? Oye Que pare ya Que pesado ¿No? Que pare ya ¡Ah! ¡De falta! Me ha dejado un poco loco Eh Esa Ese tiro libre Porque no sé Si lo ha tirado Él Porque le ha dado el palo Aunque creo que Él ha sido El que después Ha metido gol Pero igualmente Oye Me ha parecido Un jugador Brutal Una pena Que es un jugador De los 70 A los 80 Y ahora mismo Y ahora mismo En 2020 No podemos Disfrutarlo Porque Ya lo he dicho Según Internet Y Pues como La información Creo que era El tercer mejor jugador De Colombia O el cuarto Oye Y eso en verdad Es mucho Mucho nivel Una pena Que como ya he dicho Que no estén en este tiempo Pero no pasa nada Porque igualmente Os vais a suscribir En este gran canal Que ya lo he dicho yo Siempre Hay contenido aquí Especial Porque es un contenido Que no lo vais a ver En ningún otro canal Por eso os tenéis que suscribir Para estar siempre alerta Ahora si que si gente Os lo digo Os lo digo Ahora Preparados El sábado Adiós Adiós